La pandemia y las nuevas tendencias del mercado han impulsado al sector del renting a un gran crecimiento que durante los cinco primeros meses del año es superior al 50%. Las compañías de renting están ganándose al gran público general con una nueva modalidad de alquiler de vehículos de ocasión a largo prazo. Se trata de nuevas opciones de renting para particulares que ofrecen vehículos seminuevos con unas condiciones muy flexibles y adaptadas al nuevo escenario de movilidad. La mayor parte de estos contratos son a 12 meses, con posibilidad de prórroga, y además pueden facilitar al usuario cambiar de vehículo cada seis meses. Una vez concluido ese periodo, el conductor puede continuar con su contrato de renting, devolver el automóvil sin penalización por cancelación o acceder a comprarlo con el reembolso, además del 50% de las cuotas de renting abonadas. El catálogo de vehículos es bastante amplio, automóviles de todas las categorías y principalmente de combustión alternativa como son los híbridos, híbridos enchufables, eléctricos o GLP. Su kilometraje oscila entre los 3.000 y los 100.000 kilómetros y su antigüedad es de entre 1 a 5 años. Los contratos son sensiblemente más asequibles que los del renting tradicional y vienen acompañados de los servicios y de las ventajas del todo incluido de un vehículo de renting, seguro, mantenimiento, cambio de neumáticos o la asistencia en carretera.